¿Qué es la comunidad de la comunidad? ¿Qué es la comunidad de la comunidad de la comunidad? Sí, hay una comisión que está relativa a esta competencia, ya se deben estar arsecando, sino que mi presencia obedece a otro tipo de coordinación con el señor alcalde encargado de esta provincia. Señor alcalde, hemos observado que los empleados y obreros de la Municipalidad de Polonia han salido y han acatado el simulacro, así mismo el personal del Centro de Salud, el Policlínico, y el juzgado que está también a pocos pasos. Esto amerita un reconocimiento de las autoridades que están participando activamente. Sí, es digno de felicitación a cada uno de los miembros integrantes, porque la verdad que ellos nos demandan que todos debemos asumir esta responsabilidad. Y qué bien que lo han hecho las instituciones, como ya lo dije, públicas y privadas. Así mismo, tengo conocimiento también de la institución que está al frente a nosotros, que lo que era Escopeco, también lo han hecho de una forma bastante irresponsable. Señor Ricardo, ¿cómo van las relaciones para la campaña de limpieza que se está programando en el Instituto de Polonia, en forma conjunta con otras municipalidades? Sí, tengo que agradecer anticipadamente a los alcaldes, a los amigos alcaldes distritales, también acá al encargado de la comuna provincial, porque se están sumando a esta campaña de movilización para el recojo de escombros, de desmontes y basura. Entonces, lo que queremos bajo el lema, Pueblo Nuevo, te amo y te quiero limpio, lo que queremos nosotros es que desde este domingo Pueblo Nuevo ya tenga otra cara, tenga otra belleza y de acogida toda la visita. Y muy en especial, pues, ¿no?, a nosotros mismos, porque esto va a contribuir en la salud ambiental de nuestro distrito.